¿Por qué proteges tanto al alma mía? Quisiera comprender que tiene tu querer Que en ti se hace tan dulce el padecer Respondes que eres madre y tu ternura Te lleva a amar tus hijos con locura Y a aquel que acude a ti le das tu corazón Y en él haya refugio y protección Y a aquel que acude a ti le das tu corazón Y en él haya refugio y protección Ahora ya comprendo es de justicia ¿Por qué se te ama tanto en tu milicia? Sin ti no hay santidad Sin ti no hay perfección Contigo somos todo del Señor Sin ti no hay santidad Sin ti no hay perfección Contigo solo Cristo es mi Señor Sin ti no hay para que quede Pero si no hay perfección Sin ti no hay que perderte